... Buenas noches y bienvenuti a tutti a Trulalá. Sí, después del debate del domingo, seguimos vivos y todavía no nos borraron del mapa. El domingo por la noche, como se vio por televisión y en las redes, en los portales periodísticos, tuvo lugar una especie de lucha de egos entre los candidatos que pelean por la presidencia. Quien regresó a escena es Daniel Jolly. Jolly es como casados con hijos, porque lo meten cuando hay un hueco. Alberto Fernández dice que Jolly dijo siempre la verdad. En el último debate, allá por el 2015, había estado acompañado por Karina Rabolini. Pareja más falsa que iPhone comprado en el 11. Y esto nos obliga a una pregunta. Gisela Berger, la nueva pareja de Jolly, ¿estará junto a él en un eventual revés electoral? ¿O escapará a una velocidad de tranqui 120? En Casa Rosada hacen su propio análisis del debate. Y es que Macri vive esta elección lo mismo que Boca en la Copa Libertadores. Sabe que no lo puede dar vuelta, pero no quiere resignarse a perder por goleada con los millonarios. Muy bien, me avisa la producción que tenemos en Duplex a un cierto analista con el cual vamos a conversar sobre esta esquizofrenia nacional. Licenciado, ¿qué tal? ¿Me escucha? Sí, perfectamente y muy agradecido de poder conversar con usted, prácticamente hermano de Rodríguez Larreta. Con ese comentario tiene menos timing que Gómez Centurión. Concesión de soberanía en Argentina. Se acabó el tiempo. A Gómez Centurión, Gómez Centurión. Ojo porque los pelados vamos a empezar a crecer, ya somos varios. Esper, Gómez Centurión, Larreta, yo. ¿Dentro de poco nos organizamos? Yo sí, efectivamente, lo que no va a crecer ha de ser el pelo. Nuestro físico habla claramente de nuestra personalidad. Me pongo por ejemplo, y perdonen, yo en este caso que soy, un sex symbol canoso. Bueno, me asombra su comentario, que no está en línea con el razonamiento de Cambiemos. Ah, le asombra. Menos con la lógica que maneja la petardista profesional Linita Carrió. Me explayo un poco, querido Carlos. En realidad el hábito hace del monje. Esto está clarísimo. Bueno, si lo dice por el look de consenso federal, creo que tiene razón. Perdón, Lavagna parece un monje de clausura. Ah, vio. Reincidió con el tema de las sandalias, y escuché por ahí, porque en los pasillos de Tequín se comenta que si gana la presidencia, revolea la chancleta. ¿Lavagna revoleando la chancleta? Según la información que yo tengo, Lavagna, Nelson Castro y Julio Bazán estarían por formar un trío humorístico imitando a los midachi. Ah, qué idea estupenda, pero claro, de nuevo. Creo que hay que revalorizar un poco todo aquello, y no hacer una especie de guerra del cerdo, ¿no? Bueno, gracias licenciado, y ojo con distraerse viendo cositas raras en el celular, ¿eh? Nosotros nos vamos, pero vamos a estar hablando en breve con Nicolás Dujovne, que estuvo en el debate, pero nadie lo vio, porque irónicamente lo sentaron en el fondo.